En dos operativos de la serie denominada Eslabón, 14 policías en servicio activo fueron encontrados en supuestas acciones irregulares. El ministro del Interior, José Serrano, indicó que los gendarmes serán separados de la institución en las próximas horas, tras confirmarse que están implicados en delitos. Eslabón 78 se ejecutó en la provincia fronteriza de Loro, agentes de la unidad de delitos aduaneros y tributarios desarticularon una banda dedicada al presunto delito de contrabando que supuestamente contaba con la colaboración de nuevos informados en servicio activo, entre ellos un teniente coronel, quien se desempeñaba como jefe de distrito Guaquillas. Ellos serán desvinculados en la ceremonia de desvinculación que realizamos entre el día de hoy y el día de hoy. A día seguido el ministro del Interior, José Serrano, informaba de la aparente actuación reprochable de seis policías, quienes fueron sorprendidos glibando en una casa con integrantes de una presunta banda de peligrosos sicarios. ¿Cómo puede ser posible que policías uniformados estén glibando con criminales que están siendo requeridos por la justicia? No lo vamos a permitir. Los uniformados del servicio activo fueron encontrados cuando agentes de la Dina Seda llenaron un domicilio en Guayaquil, así en menos de 48 horas, 14 servidores policiales, entre policías, cabos, sargentos, un suboficial y un teniente coronel, fueron encontrados en presuntas actividades irregulares. Por eso serán desvinculados, es decir, no hemos encontrado ningún vínculo directo, ¿sí? Entre la banda y obviamente los seis policías. No podemos decir que los seis uniformados eran parte de la banda. En otro caso informó de la recaptura de un peligroso delincuente que escapó del centro de rehabilitación social El Rodén Manaví. Alias Camilo fue capturado en mayo pasado en Manta y es considerado uno de los excapos del extinto cartel de Cali. En el país enfrenta una investigación por lavado de activos y tenencia de armas. De manera sorprendente, el día de ayer se da una audiencia sin siquiera informar al fiscal por parte de los jueces de una de las salas de la corte provincial de Manaví. Donde revocaron la orden de prisión que permitió que busque salir del país. En Quito informó Iván.